De las últimas horas, tropas de la 5ª Brigada, cumpliendo tratando operaciones a Ayacucho, de manera coordinada con nuestra Policía Nacional, dieron un importante resultado en el sector de San Vicente de Chucurí. En este sector, pues, había dos integrantes de la estructura atenciente que han llegado precisamente para intimidar y amenazar a la población civil de este municipio, de tal manera que obtuvimos información oportuna que nos permitió relacionar con nuestro batallón de infantería, Luciano de Lugger, de manera coordinada con nuestra Policía Nacional y logramos la captura de dos integrantes de este grupo, alias John y alias Lobo. Este último sujeto, alias Lobo, es una importante cabecilla de finanzas, al parecer de la estructura 37 y, de igual manera, muy cercano, la mano derecha, y lo podemos llamar de alguna manera, del cabecilla alias Darwin, que es el cabecilla de esa estructura. Bueno, lo que tenemos hasta el momento, la información que hemos manejado es que ellos venían con la intención de generar finanzas a través de la extorsión de los pobladores y la ciudadanía de este municipio. Se hizo un trabajo de inteligencia muy oportuno y, de igual manera, la información de la ciudadanía nos permitió reaccionar de manera muy rápida, de tal manera que pudimos hacer estas capturas en este municipio antes de que estos sujetos se organizaran en esta región. Definitivamente invitamos a la ciudadanía a llamar a la línea 147. Es importante que la ciudadanía, cuando vea situaciones que afecten la seguridad y la tranquilidad de sus comunidades, nos llamen a esta línea. Tenemos aquí personal experto, 24 horas al día, para poder asesorar cualquier situación especial en el tema de la seguridad de la región, especialmente aquí en el departamento de Santander. Definitivamente sí, venimos siendo contundentes. Si ustedes lo recuerdan, a principios del mes de marzo, la estructura 12 de la Segunda Marquitalia pretendieron llegar al sector de la Siena Galopón. Allá los ubicamos con inteligencia, allá los ubicamos con información de la ciudadanía y logramos la captura precisamente de estos sujetos. Ahora se trata de esta estructura 37 que están tratando de igual manera de ingresar acá. Los ubicamos y los capturamos de manera contundente. En la medida en que hemos identificado a estas integrantes de estas estructuras que intentan entrar a Santander, hemos logrado identificarlos, ubicarlos y capturarlos.